Existen muchos fármacos que no se pueden administrar a una mujer embarazada o en periodo de lactancia. La homeopatía puede ser una alternativa. Ya no patologías, sino incluso la preparación para el parto, para que la dilatación sea más fácil, la mujer esté más tranquila, problemas que se puedan derivar de la lactancia, de la episio o de la cicatriz de la cesárea, etc. O incluso patologías más banales, como el estreñimiento que acompaña al embarazo o las infecciones urinarias, que también son muy típicas. Durante el curso se ha enseñado la aplicación de determinados medicamentos homeopáticos para solucionar los trastornos gástricos, las náuseas o un resfriado durante el embarazo. Técnicas naturales por las que se interesan muchas profesionales. Es una forma de tratar a los pacientes con otro tipo de medicación, no la clásica, sino otro tipo de alternativas, que son a base de plantas. Me parece una medicación bastante natural. Con menos daño, menos que perjudicial, que la medicina clásica. Muchas matronas y enfermeras que han acudido al curso ya habían tenido algún tipo de contacto con la medicación homeopática. Había aplicado ya antes de realizar el curso. Por eso quería ampliar un poco más los conocimientos. Sobre todo en el tema de preparación al parto, antes de preparar... Desde las 67 hasta las 40 semanas, ahí sí que había utilizado. Y existe demanda entre mujeres embarazadas. Si además ella lo ha oído, ya nos preguntan enseguida si le podemos enseñar un poco qué tipo de homeopatía hay para el embarazo y cuál es compatible para ella. Conocimientos que este curso se han aplicado de forma práctica a través de casos clínicos que las alumnas han tenido que ir resolviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!